¡Hola estudiantes! Bienvenidos a la clase de la clase de la lengua de inglés. Para sentir los estudiantes más grandes y el día de hoy es 2021. Las reglas de esta clase serán narradas por Naruto Uzumaki. Organiza tus tiempos de estudio, pausa y entrega de trabajos. Busca un lugar silencioso y alejado de toda distracción. Prepara tu espacio, mesa amplia y despejada, silla con respaldo, así como todo el material de estudio. Busca un lugar con luz natural. Si no es posible, busca una luz mediana equivalente a 60 watts. Es necesario mantener un espacio ventilado, una temperatura equivalente entre 19 y 22 grados. El objetivo de aprendizaje, Sarutobi nos contará, que consta en... Adjetivo número 13. En la habilidad de escribir de acuerdo a un modelo con apoyo del lenguaje visual, en este caso nos ayudaremos con las estructuras positivas y negativas del verbo Dubi. El objetivo de esta clase es verificar y finalizar la creación de oraciones del verbo Dubi con ayuda de las estructuras. La estructura positiva por nuestra Lady Sunel. Niños, recordemos que para iniciar una oración positiva del verbo Dubi debemos iniciar con nuestro pronombre. Y los pronombres pueden ser I, you, he, she, it, we, you o they. Y también a continuación del verbo Dubi auxiliar, que tiene que ser am, is, are, de acuerdo al pronombre al cual vamos a utilizar. Y por último el complemento que está dentro de Classroom, que son 50 palabras que ustedes deben utilizar para crear estas oraciones. Acá tenemos un ejemplo, I am Naruto, que significa yo soy Naruto. Y en la estructura negativa, primero un pronombre, luego el verbo Dubi auxiliar. Seguimos con el not, recordemos que es una negación. Y continuamos y finalizamos con el complemento. Ejemplo, I am not a bad boy. Yo soy Pedro, pero niñas era yo no soy un chico malo. Olvídalo. Y la actividad del día de hoy, por nuestro profesor Iruka. La actividad de esta clase es finalizar la creación de oraciones con el verbo Dubi. Y chicos, recuerden, aunque no me veas estoy contigo. ¡Date vayó!